Bueno, ahora sí, vamos con lo bueno amigos, vamos a revisar los tazos. Y bueno, ahí están los tazos ya acomodados por serie, llegaron en un muy buen estado, los de Pokémon llegaron muy nuevos, y de una vez les digo que este no lo tengo, es diferente. Miren este Gengar, está épico, pero bueno, ahora sí, voy a acomodarlos, voy a sacar mi colección, veremos cuáles agregan a la colección y cuáles serán repetidos. Vamos para allá. Aquí está mi colección de mucha lucha, y sí, está combinado con mucha lucha 1 y 2. Y bueno, vamos a revisar los prismáticos que están de aquí. Tenemos aquí a Ricochet, y los demás no son de mucha lucha. Bueno, este sí es de mucha lucha, pero este es de el tigre. Y lo malo que este no es prismático, todo por no ver bien. Y al parecer, este no es mejor que el mío, no hay reemplazos. Ahora sí, vamos a revisar este tazo del rey, por aquí en mi colección. Y por aquí está. Y este sí, es mucho mejor que el mío. Se reemplaza. Sobre los Megas, aquí tengo mi colección. Y vemos que este de Ricochet con la pulga, no lo tengo. Se agrega a la colección. Y este de Mascaracan con Buena Niña, sí lo tengo aquí. Y este sí es mucho mejor que el mío. Se reemplaza. Ah, en los metálicos, ninguno de los que tengo están en buen estado. Pero bueno, este de Ricochet que está por aquí, ya lo tenemos por acá, y es mucho mejor que el mío. Este de Huevo, no lo veo en ninguna parte de mi colección. Se agrega a la colección. Este de El Fantasma, tampoco no lo veo en ninguna parte de mi colección. Se agrega a la colección. Este de la pulga, es mucho mejor que el mío. Se reemplaza. Este del Hombre Piñata, o Piñata Zaragoza, como se dice aquí. También es mucho mejor que el mío. Y se va a reemplazar. Este Changuito que está por aquí, es diferente. No lo veo en ninguna parte de mi colección. Y sí es de mucha lucha. Número 15. Se agrega a la colección. Este hombre, Señor Peste, no lo veo en mi colección. Se agrega a la colección. El siguiente es de Frijolito. Está muy bonito ese tazo. Y este no lo veo en ninguna parte de mi colección, así que se agrega. El que sigue es el Mascara Khan. También está épico, en muy buen estado. Un poco doblado por aquí. Y claro que sí, es mucho mejor que el mío. Se va a reemplazar. Esta de Cindy Golpes también es mucho mejor que el mío. Y se va a reemplazar. Tenemos uno repetido de Cindy Golpes. Y es mucho mejor que este. Así que se reemplaza, se reemplaza, se reemplazo. Está raro esto, amigos. Ya sé. El siguiente es el Fantasma. Y al parecer este Fantasma está mucho mejor que el que acabo de añadir. Sí, este está raspado. Y este está en perfecto estado. Así que es mucho mejor. Se reemplaza este Fantasma con este Fantasma. Y ese se va a dar repetidos. Debí revisar primero este. Si fuera al revés diría, no se reemplaza. Pero bueno, aquí tenemos uno de Ricochet. Y este Ricochet está en buen estado, 94. Aquí tengo el mío. Y claro, es mucho, mucho mejor que el mío. Se reemplaza. Sobre estos dos tazos del tigre, ninguno de estos dos los tengo. Son completamente diferentes para mí. Y sobre la cuervo, no me acordaba que había metálicos con forma metálica de esta parte de atrás. De esta colección sí tengo metálicos, pero por detrás no hay nada parecido a este. Y curiosamente tengo un espacio disponible para este tazo. Y sí, este cuervo se agrega a la colección. Y esta viejita, pues se va al montón de clásicos. Sobre los tazos de los Simpsons, aquí está mi colección. Y al parecer, este de Tommy Dally es mucho mejor que el mío. Veamos. Y sí, efectivamente, es mucho mejor que el mío. Se reemplaza. Este de Bart está por acá. Y sí, es mucho mejor que el mío. Se reemplaza. Y por último, este de Bart se encuentra por acá. Y sí, es mejor que el mío. Está increíblemente en perfectas condiciones. Wow. De la colección Bob Esponja 2007, tengo muy pocos. Y creo que este no lo tengo. Aquí están los que muy apenas tengo yo. Y efectivamente, este es diferente. Y se agrega a la colección. El de Calamardo, ya lo tengo por aquí. Y sí, es mucho mejor que el mío. Se reemplaza. Y este tazo Mega de Bob Esponja, no lo tengo por aquí. Así que se agrega a la colección. Se quedará aquí al lado de la cara de Patricio. Ha crecido un poco la colección, amigos. Estos dos de Medabots que me llegaron, al parecer, son diferentes. Aquí está mi colección. Y no veo estos por aquí. Así que se agregan a la colección. También me llegó un tazo de Dragon Ball Z. Uno metálico. Y de esta colección no tengo varios. Nada más tengo dos. Y esos dos son estos que están aquí. De Goku con Goten. Y tenemos aquí a Goten y Trunks como Super Saiyajin. Está bien oxidado. Se ha vuelto muy difícil conseguir esta colección en buen estado. Pero bueno, al menos sí tenemos tres de estos. También en esta caca salió este spinner de Chester Chetos. Está muy épico este spinner. Edición limitada de Chester Chetos. Y es el número uno. Y como vemos, el corte está chueco. Así que no sería buena idea quitárselos y utilizarlo. Chester Chetos. En los Funky Punky Extremo llegaron estos materiales. Aquí está mi colección. Y este de Richie resultó ser mucho mejor que el mío. Pues está menos raspado. Se reemplaza. El tazo clásico de Tico no lo veo en ninguna parte por aquí. Así que se agrega a la colección. Y ahí está Tico para que lo observen mucho mejor. Mi sueño, conocer a alguien como yo. Tico. Este tazo de Monty resultó ser mucho mejor que el mío. Y sí, se reemplaza. Los Silver ya los revisé y sí encontré mejoras en uno de estos. Este de Sniffy es mejor que el mío. Se reemplaza. Este de Kato también es mejor que el mío. Y se reemplaza. Y este de Nudes también es mejor que el mío. Y se reemplaza. En los Gold solamente han salido puros reemplazos. Y todavía hay otros que pueden llegar a ser reemplazados. Espero encontrarlos. De los Ultra Prismatic, estos salieron mucho mejores que los míos. Vamos a comprobarlo. Este Sultán se ve muy bien. Y el mío está así. Y sí, es mucho mejor que el mío. Se reemplaza. Este de Kato llegó así. Y aquí está el mío. Por aquí enfrente se ve mucho mejor. Pero por detrás... Uy, uy, uy. Al parecer no es mejor que el mío. No hay reemplazos. Este de Richie sí es mucho mejor que el mío. Y este de Roof no veo que sea mejor que el mío. No hay reemplazos. Y por último, este de Nudes. No sé por qué tanta suerte de encontrarla bien raspada. Pero creo que no es mejor que el mío. Aún así, conservaré las dos para ver si me decido hasta el final. Y listo. Ya revisamos todos los Tazos de Funky Punky. Y ahora sí, vamos con los Tazos Pokémon. Aquí está mi colección. Y revisaremos primero los Metálicos porque puede llegar alguno diferente. O un reemplazo. Y comenzamos con los Metálicos normales. Son cuatro los que me llegaron. Y este es mucho mejor que el mío. El mío está un poco oxidadito por aquí a las orillas. Y este está en perfecto estado. Y se reemplaza. Este de Blastorys también es mucho mejor que el mío. Aunque el mío también está en buen estado. Pero por aquí atrás está un poco oxidado. Y este no tiene nada de óxido. Así que se reemplaza. Y este de Pikachu también resultó ser mucho mejor que el mío. También el mío está algo oxidado. Y se reemplaza. Vaya, este lote ha llegado increíblemente bien. Y por último está este. Que no lo veo en ninguna parte de aquí en mi colección. Así que se agrega a la colección este pulpo. Que se llama Tentacruel. Los siguientes a revisar son los Metallic Silver. También llegaron cuatro diferentes. Este es el repetido. Vamos a ver de estos dos cuáles mejor. Y veo que el mejor es este. Pero saben, este no está en mi colección. Es uno diferente por completo. Y se agrega a la colección. El siguiente es este Machok. Y sí, es mucho, pero mucho mejor que el mío. Se reemplaza. El siguiente es este Pokémon. Y sí, es mucho mejor que el mío. Se reemplaza. Y por último de este material está Raichu. Por mucho, por mucho, es mucho mejor que el mío. Se reemplaza. De los Gold solamente me llegaron estos dos. Y este es diferente. No lo tengo en mi colección. Se agrega. Pero este sí lo tengo. Y es mejor que el mío. Se reemplaza. Los siguientes a revisar son los clásicos. Y son un montón. Y aquí tengo mi otro montón. Este Mew ya está por aquí. Y no es mejor que el mío. No hay reemplazos. Este no lo veo por aquí. Es diferente y se agrega a la colección. ¡Ay, es localeta! Este tampoco no lo veo por aquí. Se agrega a la colección. Este Cubon tampoco no lo veo por aquí. Y se agrega a la colección. Este Glagli está por acá. Y sí, es mucho mejor que el mío. Se reemplaza. Este Venonat se encuentra por acá. Y también es mucho mejor que el mío. Tenemos otro reemplazo. El Spinda me llegó tres veces. Y veo que este es mucho mejor que estos dos. Pero el mío también está en buen estado. Y como veo por aquí, la pintura está añadida de forma diferente. En este caso no hay reemplazo. Pero se agrega a la colección. Si hay varios repetidos, ¿por qué no quedarme con dos? Este Horfriis ya está en mi colección. El siguiente es Moltres. Y no lo veo en ninguna parte. Se agrega a la colección. Y ahí está Moltres. Se puede apreciar así de esta forma. Moltres 202. Y por último está este Golem. Que tampoco no está por aquí. Y se agrega a la colección. El Golem. La colección de clásicos ha crecido. Y este pequeño Pokémon ajolote de peluche. No lo tengo en mi colección. Es completamente diferente. Genial. Se agrega a la colección amigos. También me alegra saber que llegaron de estos prismáticos. Y decirles que este Golbat no está por aquí. Se agrega a la colección. También me gustó saber que en este montón está este Mew. Y el mío está muy raspado. Es mucho mejor este. Y se reemplaza. Agreguémoslo a la colección. El Gengar que está aquí también es diferente. Me gusta mucho como se ve. Y no está en mi colección. Se agrega. Y por último está este. Que es Gasly. Número 134. Y se agrega a la colección. Ya tenemos más prismáticos. De los láser me llegó este repetido. También lo tengo por aquí. Estos están en el mejor estado que el mío. Así que este se va para los repetidos. Y de estos dos el mejor es... Este sin dudas. Este es el mejor. De los Crystal nada más me llegaron estos dos. Y tengo aquí un montón. Y este Eevee es completamente diferente. Por atrás tenemos a Flareon. Se agrega a la colección. Y este de Maruwak. Que también es Cubone. Se encuentra de este lado. Es repetido. Pero está en un mejor estado. Y aunque sean repetidos. Conservaré los dos. Se agrega a la colección. Este Glass sí es diferente. No lo había visto antes. Y aparte no está en mi colección actual. Así que se agrega a la colección. Y por último tenemos a este tazo de May. Un rebotazo. Que también es diferente. Aquí tengo mis rebotazos. Se agrega a la colección. Y acá de este lado quedaron los tazos repetidos. Y las piezas repetidas. Que voy a vender más adelante. Voy a agregar estos tazos repetidos. Y varias cosillas más. O si ya alguien los quiere. Vayan a mis redes sociales. Y pregunten por este lote. Y hasta aquí llega el video amigos. Muchas gracias por verlo. Si les gustó. Denle like. Ya saben. Para seguir con la serie. Suscríbanse al canal. Para que no se pierdan los próximos videos. Y nos vemos. Hasta la próxima. Chao. La pregunta de hoy es. ¿Qué es lo que más te gusta de los tazos? ¿Qué es lo que más te gusta de los tazos? ¿Qué es lo que más te gusta de los tazos? ¿Qué es lo que más te gusta de los tazos? ¿Qué es lo que más te gusta de los tazos? Gracias por ver el video